En Misoacán nació un nuevo proyecto en torno a la actividad de la charrería, el cual impulsa la inclusión de personas con discapacidad, según destacó Jorge Rojo García de Alba, vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería, durante el desafío Charrotón 2019. Previo a llevar a cabo el desafío de mayor número de niñas, niños y jóvenes floreando a pie de manera simultánea durante 15 segundos en el ruedo del pabellón Don Vasco, García de Alba apuntó que esta actividad se lleva a cabo por primera vez e invita a la sociedad a la sensibilización. Aquí en Michoacán ha nacido un proyecto importante, como es el que niños estén floreando a pie. Hoy lo vamos a disfrutar, pero más que nada vamos a sensibilizarnos con nuestra gente y tener este acercamiento. Estaremos trabajando de la mano con el Teletón en todo México para llevar el apoyo de la gran familia Charra, señaló. Por su parte, Tatiana Cruz, directora del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CREED en Morelia, agradeció a las niñas, niños y jóvenes por sumarse al desafío. Reconoció la unidad de la comunidad Charra que demostró su cariño al Teletón. Agradecemos que nos hayan abierto las puertas de este campeonato, por dedicar la charreada de este sábado para las niñas y niños que son atendidos a nuestro CREED. Así es como sumamos esfuerzos para que tengamos una sociedad más inclusiva, porque estamos todos en esto, aseguró. El charrotón fue presidido por Etna Díaz Acevedo, embajadora de la Cruz Roja Mexicana en Unchocán, dentro de las actividades que se realizan en el 75 Congreso del Campeonato Nacional Charro José María Morelos y Pabón 2019. Al hacer uso de la palabra genónimo color gasca, coordinador general del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2019, considero que esta actividad invita a la reflexión sobre el compromiso de todos para abonar a la inclusión de las personas con discapacidad. Informo para Red 113, Javier Magaña.